Las calaveras de un automóvil, también conocidas como luces traseras, son componentes esenciales para la seguridad vial. No solo permiten que otros conductores vean tu vehículo en condiciones de poca luz, sino que también indican tus intenciones de frenar o girar. Sin embargo, con el tiempo, es común que las calaveras se vuelvan opacas, lo que puede afectar tanto la estética de tu vehículo como su funcionalidad. Las calaveras de un auto pueden volverse opacas debido a varios factores. En este video te diré algunas posibles razones. 1. Acumulación de suciedad y polvo. Con el tiempo, las calaveras pueden acumular suciedad, polvo, residuos de combustión y otros contaminantes del ambiente. Esta acumulación puede hacer que las calaveras se vean opacas y reducir su brillo y claridad. 2. Rayos UV. La exposición continua a los rayos ultravioleta del sol puede causar decoloración y daño a las calaveras de plástico. Los rayos UV pueden hacer que el plástico se vuelva opaco y descolorido con el tiempo. 3. Desgaste y envejecimiento. Las calaveras de plástico pueden deteriorarse con el tiempo debido al desgaste y envejecimiento natural. Esto puede resultar en una apariencia opaca y deslucida. 4. Productos de limpieza inadecuados. El uso de productos de limpieza incorrectos o agresivos en las calaveras puede dañar su superficie y hacer que se vuelvan opacas. Es importante utilizar productos de limpieza específicamente diseñados para plásticos y seguir las instrucciones del fabricante. 5. Daños físicos. Golpes, rasguños o impactos en las calaveras pueden causar daños en su superficie, lo que puede hacer que se vean opacas. Los daños físicos también pueden permitir que la suciedad y los contaminantes se acumulen más fácilmente. Si te gustó el video no olvides suscribirte.